El Gran Festival presenta desde Colombia Carolina Laó Amigos de Arequipa, Perú, soy Carolina Laó y tengo una invitación muy especial para todos ustedes Acompáñenme este próximo sábado 6 de abril a celebrar juntos el Gran Festival Donde vamos a tener oportunidad de revivir todos los clásicos de alquimia Y además vamos a recordar, a corear y a volvernos a enamorar con todos los éxitos de la década de los 90 Es una invitación maravillosa, recuerden sábado 6 de abril el Gran Festival en el Estadio de la UNSA Gracias a una invitación de mis amigos de Credicop, los espero Auspicia, Credicop, Arequipa ¡Gracias!